Nos estamos juntando de a poquito, recién empieza nuestra junte de vendedoras. Tenemos las vendedoras de Santa Rita, que quieren que el intendente les autorice a vender, como siempre vendieron, con el distanciamiento social de Santa Rita, que es el más importante de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque los gasebos que tienen ellos, que les dio la municipalidad en Comodato, tienen 3 metros más el espacio que hay entre gasebo y gasebo, determina que el distanciamiento entre vendedor y vendedor es de 3 metros y medio. Entonces es inadmisible que estén trabajando un domingo por medio, y si ese domingo o uno de los domingos llueve, trabajan un domingo por mes para darle de comer a sus familias. Lo que hay que tener en cuenta es que en su gran mayoría son madres solas a cargo de varios hijos. La situación se agravó desde la cuarentena a nivel comercial porque no venden nada. La prueba piloto y la prueba testigo fue lo que pasó en el Día de la Madre. A diferencia de lo que dice la Cámara de Comercio de Industria de Posadas, no se vendió prácticamente nada. La realidad en la ciudad de Posadas es una crisis comercial terrible, a pesar de lo que dice la Cámara de Comercio de Industria de Posadas. Nosotros más o menos somos 2.000 entre mercados, puestos, mesas y ferias. Y la realidad es esa, que contrasta totalmente a lo que dice la Cámara de Comercio de Industria de Posadas. También están vendedoras de la feria Pepe Pirón, que quieren trabajar y no pueden hacerlo porque la municipalidad sistemáticamente, calculo yo que por una cuestión administrativa, le ha negado esa posibilidad de hacerlo. Las ferias están todas habilitadas y por ende las trabajadoras y trabajadores tienen que estar habilitados. Pagar una tasa mensual y demás. Pero resulta que tenemos gente que hace mucho que quiere hacerlo y no lo puede. Y otra que posteriormente a eso lo pudo hacer. Entonces hay una discriminación. Entonces, lo que quieren es poder trabajar porque muchas hace 12 años que trabajan. 15 años en la feria de Pepe Pirón, donde están Chacra 149. Así que eso lo que está determinando es que nos estamos juntando, debatiendo, vemos lo que vamos a hacer. Y hace un rato recibí la comunicación del director general de control comunal, el técnico Santiago Campos, que gustosamente nos va a recibir un grupito. Y lo que pretende el Cibara es que sean escuchados los vendedores explicando su situación y que la municipalidad sepa que en muchos casos no tienen ni para comer. Al principio, al corrimiento del horario hasta las 20 horas, no en extensión, sino es un corrimiento, es de 13 a 20 horas. Es un horario que comercialmente les conviene porque hasta el momento levantan a las 17.30, a las 17.30 recién la gente está saliendo de las casas para comprar. ¿Y la cantidad de días? La cantidad de días se mantendría igual todos los fines de semana. Entonces, lo que propusieron los vendedores de Plaza Sarmiento a través del Cibara, estaría la municipalidad aceptándolo. Y soy de los tres primeros que estuvimos ahí en la feria, no de los que estaban atrás de la feria propiamente, sino que los que, cuando vimos que había disidencia entre la gente que estaba atrás, nos pusimos ahí en la vereda. Después nos fuimos corriendo, o sea, siempre pegándonos a la voluntad de los que ordenan las cosas, ¿no es cierto? Bueno, coméntenos cómo está la situación para ustedes. Bueno, es una situación dramática para muchos y para algunas es difícil de tolerar para otros. ¿Por qué es difícil de tolerar? Porque la gente que va ahí no va con la intención de pasarla bien o a ver si pasa algo. Es la necesidad imperiosa de llevar, todas las veces que se pueda, un dinerillo que alcance para comer, porque no estamos pidiendo otra cosa. Y antes nunca tuvimos problema entre los feriantes y estábamos ordenando, como fue el criterio general, que los que se iban agregando se iban poniendo donde podían. Y nunca hubo problema. Cuando vino este ordenamiento, se transformó en algo caótico porque quedaron mucha gente desplazada, ¿no es cierto? La mitad trabajaba un domingo y la otra mitad trabajaba el otro domingo. Y con eso no alcanza, con eso no alcanza. No alcanza con nada hoy en día. Pero vamos a decir, nosotros, lo que yo particularmente quiero y que creo que no se transforme en una cuestión política. No estamos en contra de nadie y a favor de nadie. Queremos trabajar. Simplemente eso le pedimos al señor Intendente y creo que él es el que rige el ordenamiento. Hay otros funcionarios municipales que van allí y hacen cosas que no corresponden. Vamos a decir, se extralimitan en su mandato. Entonces queremos eso, una concordancia para poder trabajar. No es más que eso. Nosotros estamos pidiendo que nos den una solución. Vamos y venimos de la municipalidad ya hace más de dos meses. La idea es que ellos nos habiliten el lugar que nos habiliten para trabajar porque ellos dieron 200 números, pero pasa que los sábados vos te vas y son más la gente sin papeles que los que están habilitados. Y ellos nos dicen que no hay cupo para nosotros. Nuestra idea es que nosotros queremos trabajar. No podemos trabajar porque tenemos que estar esperando que ellos vengan y nos descomienzan las cosas, nos pongan multas. No se puede trabajar así. Nosotros llevamos el pan, el pan del fin de semana sería. ¿Cuántos son en total más o menos? Y mirá, 200 y pasa un poquito más. Pero a la gente nueva sí le dieron la habilitación. Y a lo que están hace años, ¿no? Y las 200 personas que ellos nos dicen no están los sábados. Somos más los sin papeles que los que tienen habilitación. O sea, y ellos no nos saben explicar y nosotros no sabemos qué explicación y estamos trabajando mal. Nos van y nos atacan. Tenés que estar trabajando, atendiendo a la gente y tenés acá a tener dos policías. O sea, nos tratan como delincuentes. Nosotros vamos a trabajar bien. Somos delincuentes. Eso es lo que te da un poco de bronca y nos dan solución.